Con este render, la alcaldía muestra cómo sería esta ciudad de la universitaria, además de anunciar que ya está listo e identificado el terreno para ser construida atendiendo el llamado del gobierno nacional entrante. En el caso de la universidad, y a pesar de que ya tenemos los diseños, pues no teníamos los recursos para avanzar en este proyecto por lo que pasó con la pandemia. Afortunadamente, el nuevo gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro, ha tomado la decisión de que varias ciudades del país y departamentos que tengamos terrenos habilitados y diseños podamos avanzar en este tipo de proyectos que le va a cambiar la cara y la vida a miles de personas en la ciudad. Los diseños adelantados por la empresa Desarrollo Urbano tendrían similitudes con la Ciudadela para la Cuarta Revolución y Transformación del Aprendizaje, conectado con las vocaciones del sector y enfocado hacia la oferta de espacio y herramientas para la formación. Un espacio locativo que va a transformar el norte de la ciudad. Esta es una gran noticia, nos permite transformar a Medellín y construirla en el futuro. Gracias, señor presidente, y Medellín a celebrar. El proyecto sería complementado a otros, como el Hospital del Norte, y estaría ubicado al lado de la Feria del Ganado, y contaría con más de 8.000 estudiantes y 20.700 metros cuadrados en construcción.